Con un poco de nervios, emocionada y casi lista se encuentra la cantante lírica nicaragüense Elisa Picado para entonar las sagradas notas del himno nacional el próximo 10 de septiembre en el Forum de Englandwood en California, Estados Unidos donde se realizará la pelea boxística de Román El Chocolatito González contra su contrincante el mexicano Carlos El Príncipe Cuadras donde el boxeador azteca defenderá su título de la CMB de los Super Mosca ante el campeón pindolero de la CMB Peso Mosca Román Chocolatito González Pues sumamente emocionada, nerviosa, ansiosa, feliz, no sé exactamente cuántas cosas tengo adentro La verdad es que es una gran oportunidad y un gran honor haber recibido la invitación del Chocolatito para entonar las notas sagradas de nuestro bellísimo himno nacional ¿Cómo se está preparando Elisa Picado para esa noche y cantar el himno nacional? Primero psicológicamente tratando de bajar los nervios, enfocarme, bueno he estado ensayando el himno todos los días Es mi ejercicio de técnica vocal que hago siempre pues porque vos sabes soy cantante lírica, tengo que tener la voz bien entrenada como el Chocolatito tiene los músculos y pues nada y preparándome en todo lo que tiene que ver con el viaje, el vestuario, todo, 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 todos los aspectos logísticos Es una proyección y una oportunidad también para vos y para la música lírica en Nicaragua para proyectarse internacionalmente Así es, decía hace poco que es increíble como ha crecido el tanto lírico en nuestro país Esta es una muestra de ello, una muestra del trabajo que todos los cantantes líricos de Nicaragua hemos hecho El trabajo de Laureano Ortega, del profesor Alberto San José, de Mario Rocha, de todos mis colegas del grupo lírico No se puede hablar de esto